Buscando ampliar las posibilidades de atención a los usuarios y garantizar que haya mayor cobertura en los servicios de salud, el hospital tiene nuevas ofertas. Estamos muy felices de informar a la comunidad que a partir de mediados de este mes podemos ofertar los servicios de consulta de psicología, los cuales se están ofertando de lunes a sábado en el horario habitual de consulta. También ya llevamos dos meses ofertando el servicio de fisioterapia, el cual también se está afectando en el horario habitual y abrimos el servicio de nutrición. El servicio de nutrición se estará ofertando los días jueves, viernes y sábado. La capacidad institucional y profesional es esencial para lograr mayor y mejor capacidad de atención. Es así como los usuarios deben conocer bien el acceso a los servicios para que puedan ser más eficientes. Eso constituye un beneficio inmenso para la comunidad, no tener que desplazarse a la ciudad de Medellín o a los segundos niveles de atención. También es muy importante el servicio de nutrición que va a beneficiar a una población muy grande del municipio. Una oportunidad también para fortalecer la atención primaria de salud, los servicios de urgencias, atención materna infantil, salud mental, de atención a enfermedades crónicas, servicios de prevención y control de enfermedades generales.